Hola, soy Santi Flores, autor de las obras que podéis ver en este portafolio. Voy a enseñar un poquito mi estudio. A mí me gusta ver los estudios de los artistas, también en su obra, en su proceso creativo. Y bueno, voy a intentar, esto es un vídeo muy casero. Voy a intentar, es breve, pero sí explicaros un poquito de lo que va a mí o no. Bueno, esta parte del estudio la utilizo para fotografiar. Ahora estoy con esta serie. Se llama Tatum. Y bueno, pues estas obras acabadas con estas pinceladas como tribales, más o menos. Y bueno, pues esta es una zona, bueno, aquello es el almacén y esta es una zona, bueno, pues de relajarme, más o menos. El tema, yo he sido muchos años músico y, bueno, aunque toco muy mal el piano, pero no es mi instrumento, pero ahí lo tengo. Bien, aquí, esta es la zona donde normalmente trabajo. La zona operativa. Y bueno, estas son las herramientas que más utilizo. Una máquina de soldar y un martillo. Luego, aquí hago el 90% de la obra y, bueno, en otros talleres donde hay otra maquinaria más sofisticada, utilizo otro tipo de maquinaria. Bien. Bueno, esta obra pertenece al lenguaje que hemos visto al principio, de la serie Tatu. Lo único, el acabado de estas obras. En estas obras le doy diferentes capas de pintura y luego voy lijando hasta que van apareciendo los colores que a mí me gustan. Esto es lo último que estoy trabajando, que es la serie Solitud, que, bueno, pues, a mí me gusta mucho pasear por las ciudades tranquilamente, observando, solo, también con amigos, pero casi no es solo. Y, por lo visto, esto tiene una palabra que se llama Solitud. Bajo ese concepto estoy haciendo este tipo de obra donde también al separar lo que es el mural de la pared consigo en sombras, que dan una sensación de mayor multitud. Bueno, estas obras están hechas en acero y acabadas en esmalte. Bien. Bien. Aquí otra en diferente formato. Esta está compuesta por varios módulos. Digamos que cada terraza es un módulo. Y, bueno, pues estas, como veis, están separadas de la pared. Bueno, esto es, sigue siendo la serie Solitud. Está con un formato mucho más vertical, pero siempre con el mismo concepto. Al igual que esta, pues que es un formato, bueno, como veis, más estrecho y mucho más horizontal. Bueno, esta obra, ya estamos a 28 de abril del 2020. Estamos confinados. Yo tengo la suerte de tener mi estudio en el mismo bloque donde vivo. Entonces, he podido bajar, no mucho, porque los ánimos tampoco han sido los propicios, pero ahora por las noches a hacer cosillas. Y esta obra la he hecho durante el confinamiento en la que he decidido, pues, cambiar lo más, el protagonista de las obras de Solitud y que desaparezcan. Los he sustituido por estos espejos en los que nos podamos ver reflejados cada uno en esta pandemia que estamos viviendo. Bien, este es otro formato de la serie Solitud. Este mide dos metros de ancho por un metro de altura. Y lo mismo, pues, con el juego de las sombras. De estar separado de la pared. Este es el rollo. Bueno, y aquí tengo algunas obras más. Esta es parte de una obra que mide seis metros de altura. Si veis ahí al fondo, a la izquierda, se ve una mano ahí en horizontal. Esa es la parte que le falta. Pero, claro, aquí en este estudio no lo puedo meter. Esta es una obra de la serie Pin Up, la que también hacía tatuajes a la obra. Bueno, esta es una serie que me gustó mucho. Esto es también de otra serie, Trip, en la que utilizaba cepos de caza para mostrar ciertas, bueno, por ciertos momentos o estados de ánimo. En este es una cásula de metacrilato. Con un cepo dentro. Digamos que es mi cabeza. Esta obra en acero inoxidable, con la misma estructura de la que digo que a mí me gusta mucho utilizar este lenguaje, porque lo veo muy agradable. Esto de la serie Visibilidad, en la que la obra, digamos, principal está metida, está atrapada, pero poco a poco estamos rompiendo esas barreras para poder ser, tener más visibilidad. Bueno, esta obra también, a mí me gusta también mucho el tema de la perspectiva, y esta obra de solitud, bueno, pues, cómo cambia en función de dónde la observemos. Bueno, esta que tenemos aquí colgada, es también de otra serie, que estaba acompañada por unos dibujos de abstracto geométrico, y, bueno, está hecha con treinta y tantos metros de acero, y, bueno, pues, retorcida con las manos, evidentemente sin boceto. Este pequeño, que lleva aquí mucho tiempo conmigo y me encanta. Ahí lo tenemos. Esta es una obra que hice junto a mi amigo y artista Anselmo para su exposición. Y, bueno, pues, esto es casi todo. Hasta ahora, con el tema de los espejos, un poquito, y esta espalda que da miedo verla. Y, bueno, pues, esto es mi estudio, mis obras, más o menos, y ya estamos acabando. Esta es la mano que os decía. Con eso completamos seis metros de escultura. Y poco más. Ya hemos terminado casi. Bueno, pues, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y que nos vemos.